¡Vamos a Puebla! ¡Esta gaita sabrás llamada la gaita negra! ¡Échale luces, mi niño! ¡Vamos a volar copia! ¡Cañones, copena! ¡Vamos, raza loca! ¡Ciocas en el receta! ¡Pequiñitos, el guitarro! ¡Ecurre y el viento! ¡Allá! 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 ¡Y suena! ¡La gaita negra! ¡Gares sabrosos! ¡Allá! 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 ¡Solidio, barrios! ¡Nos vemos el próximo sábado San Nicolás de los Ranchos! ¡Todo gratis, sí señor! ¡Todo confirmado el próximo sábado! ¡Allá nos vemos! ¡No vemos el próximo sábado San Nicolás de los Ranchos! ¡Solidio, barrios! ¡Solidio, barrios! ¡Solidio, barrios! ¡Los vemos! ¡Viva la victoria! ¡La reina negra! ¡Sanico Barrios! ¡Y ama mi música! ¡Nen en donde se descanse! ¡Nen en donde se saltan! ¡Viva la mirita! Da Schmidt, de hecho tambien, sencillo, ¡Nen en donde se den la noche! ¡Tu bebé! ¡¡Y ama mi música!" ¡Angelo・A sip patience! ¡Y ama la사, shalli, shalli y muñeca, ar arribeos a seidio ¡M gör Current evalciado Y no trinco in pain! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!